Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué tal estamos? Espero que fenomenal. Bien, hoy vamos a grabar un entrenamiento de bíceps y trices aquí en el templo, así que nos ponemos a ello. Empezamos, os voy a explicar un poco cómo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer bíceps y tríceps en super serie. Esto quiere decir que haremos un ejercicio de bíceps y acto seguido un ejercicio de tríceps. Son ejercicios antagonistas, entonces este tipo de entrenamiento responde muy bien, da muy buen estímulo. Así que os voy a explicar qué material vamos a usar. Vamos a usar barras y mancuernas. Vamos a empezar con una barra Z y en el primer ejercicio vamos a hacer un curso de bíceps de pie y acto seguido haremos una extensión de tríceps por encima de la cabeza. Aquí sentados en el press de banca este, ¿vale? Así que nos ponemos a ello. Yo ya tengo preparada lo que es la barra Z aquí en el suelo. Ya calentado, así que vamos a empezar entre 10 y 12 repeticiones para un curso de bíceps. Y acto seguido nos pondremos y haremos entre 10 y 12 repeticiones para tríceps, ¿vale? Una vez acabado este ejercicio lo que haremos será descansar entre un minuto o dos, cada uno depende de lo que necesite y después volveremos a hacer otra vez la super serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de nada quería aclarar que una super serie cuenta con un ejercicio solo. Es un ejercicio compuesto de estos dos ejercicios. Por ejemplo, el que hicimos antes, que hicimos un curso de bíceps con una extensión de tríceps, esto sería un ejercicio solo, ¿vale? Entonces el primer ejercicio que sería la primera super serie, la finiquitana. Vamos a por el segundo ejercicio, segunda super serie. Aquí vamos a usar mancuernas, ¿vale? Vamos a hacer un culo martillo. Y a estos seguidos vamos a tumbar en el press de banca para realizar un press francés con agarre neutro. Todo con mancuernas. Voy a ir quitando cosas hasta aquí para que no nos molesten. Vale, vamos a hacer entre 10 y 12 repeticiones como la anterior de cada ejercicio, ¿vale? 10 o 12 repeticiones de bíceps y 10 o 12 de tríceps, ¿vale? ¿Nos acordamos siempre de derrotar la escápula? Empezamos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, segunda super serie finiquitada. Ahora vamos a ir a por la última, tercera y última super serie. Bien, aquí voy a quitar algunos discos para bajar un poco de peso. Bien amigos, por la tercera super serie. Aquí hemos bajado de peso, como habéis visto, y vamos a hacer un curl de bíceps con giro a dos manos y luego haremos una patada de tríceps también a la vez, ¿vale? Aquí vamos a subir las repeticiones. Hemos bajado el peso para subir las repeticiones y aquí se trata de desgastar, de darle un bombeo ahí al músculo, ¿vale? Aquí vamos a meter entre 14 y 16 repeticiones de cada ejercicio. Así que vamos a para allá. ¡Gracias! 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 Amigos, entrenamiento acabado de bíceps y tríceps. Bien, una cosa, dentro de la super serie, una vez que cambiamos de un ejercicio para otro, o sea, hacemos bíceps y vamos a hacer tríceps, podéis descansar un poco. No hace falta que lo hagáis todo seguido. Hacéis el ejercicio de bíceps, descansáis, yo qué sé, 15 segundos, 20, lo que un tiempo provincial que hagáis vosotros y luego hacemos el siguiente ejercicio, ¿vale? No hace falta hacerlo todo seguido. Bien, amigos, pues hasta aquí el entrenamiento de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda suscribirte y si has probado el entrenamiento, pónmelo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!